Julieta Fierro, la divulgadora que acercó la ciencia a la gente. Cuando era pequeña, Julieta soñaba con ser trapecista y trabajar en un circo dando saltos y piruetas en el aire. Sin embargo, también disfrutaba mucho con los números, escuchando a su padre hablar sobre la naturaleza y pasando las noches mirando las estrellas. Por eso, en un momento donde la grandiosa mayoría de las mujeres se quedaban en casa cuidando a sus maridos y de sus hijos, Julieta decidió que ella estudiaría física y después astrofísica en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM para los amigos, para poder entender mejor cómo funciona lo que nos rodea. Y como no es tarea fácil, Julieta tuvo que estudiar muchos años para empezar a entenderlo todo. Pero imagínense que si a la mente científica de Julieta le costó entender algunas cosas, ¿cómo iba a entender toda la gente que no se dedica a la ciencia? A Julieta le preocupaba saber cómo explicar hasta los temas más complicados a la gente no científica. Así que, en cuanto aprendió todas esas cosas increíbles, decidió que era importante enseñárselas de manera sencilla y divertida a todas esas personas que no habían tenido la suerte de aprenderlas. Y va a ser divulgadora científica. De este modo, Julieta lleva escritos más de 40 libros, incluidos muchos capítulos de libros escolares sobre ciencia. Y también ha corregido muchísimos libros de texto que estaban llenos de errores o que explicaban las cosas de manera muy enredada. El que nunca se haya desconectado totalmente en clase de ciencias, que levante la mano. Nadie, ¿verdad? Y es que a veces se nos enseñan las cosas de manera tan complicada y aburrida que nos hacen perder el hilo. Y hasta llegar a pensar que somos tontos porque no entendemos algo. Pues Julieta siempre ha querido que la ciencia sea apasionante y fácil de entender para todos. Y por eso lleva más de 40 años siendo profesora de astronomía en la universidad. E intentando ser un poco también la profesora de todo el mundo, tanto de niños como adultos, que no han tenido la misma suerte que ella. Para poder llegar al máximo de la gente posible, Julieta también organiza exposiciones de astronomía alrededor del mundo. Y participa en un montón de programas de radio y de televisión. Y hasta ha sido actriz en la serie Sofía Luna, Agente Especial, una serie mexicana de divulgación científica para niños. Y es que a Julieta no hay quien la pare. Pero quizá lo que más, más, más le gusta en el mundo es dar conferencias, gracias a las cuales ha podido enseñar un poquito más de ciencia a gente de más de 39 países. Además, no quiere que nadie se aburra durante las explicaciones. Así que no es extraño que mientras está dando una se ponga a bailar o hacer un poco de teatro para ilustrar mejor un tema. Así sí dan ganas de aprender, ¿verdad? Entre los muchísimos libros que Julieta ha escrito, desde el libro donde nos presenta a científicos famosos como Einstein o Newton, libros de ciencia para niños sobre temas como luz o el sonido, libros donde ha intentado acercar la astronomía a los comunes mortales como nosotros, donde ha explicado todo lo que sabe sobre el sistema solar y las estrellas. Y como ella es la maestra que todos hubiéramos querido tener, hasta escribió un fascinante libro llamado El libro de las cochinadas, donde nos explica la ciencia que hay detrás de las cosas cochinas y todo lo que hacemos y que nadie nos explica. ¿Cómo qué? Gracias a los mocos podemos combatir a los virus y las bacterias. Por si fuera poco, aparte de las mil cosas que hace Julieta, ha sido presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astrofísica Internacional, directora de divulgación de la ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y presidenta de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencias y Tecnología. ¡Ah! Y además ocupa la silla 25 de la Academia Mexicana de la Lengua, donde velan por la conservación de la lengua española. Y todas estas mil cosas que Julieta hace a la vez, las hace tan bien, tan bien, que ha recibido un montón de reconocimientos y premios de todo tipo alrededor del mundo. La Universidad Latinoamericana hasta da un premio que lleva su nombre. Pero lo que la hace sentir más orgullosa es que haya varios colegios, bibliotecas, laboratorios y planetarios que llevan su nombre, Julieta Fierro. Porque sabe que allí muchísimos niños y sus familias pueden disfrutar y aprender mil cosas. Y sobre todo, hacer crecer su curiosidad por cómo funciona lo que nos rodea. Julieta Fierro, la divulgadora que acercó la ciencia a la gente. Del libro, Las niñas son guerreras. 27 rebeldes que cambiaron el mundo. Grupo Editorial Random House.